¡Suscríbete! ¡Aceptaréis toda clase de mentiras! ¡Disfrutarán mientras más os vien sufrir! ¡Llegar a fin de mes será vuestra felicidad! ¡Y os conformaréis con sobrevivir! ¡Os pagarán con una alargaduría! ¡Te explotarán mientras puedas trabajar! ¡Te educarán en el odio y la avaricia! ¡Y comeréis mientras hay más súplica! ¡Llegar a fin de mes será vuestra felicidad! ¡Y os conformaréis! ¡Esta siempre ha sido vuestra elección! ¡Es tarde para arrepentirse! ¡Debéis aceptarlo! ¡Sois los propietarios de una vida sin valor! ¡Ya es tarde para arrepentirse! ¡Debéis aceptarlo! ¡Sois los propietarios de una vida sin valor! ¡Seguir viviendo como cretinos! ¡Mientras manejan vuestro destino! ¡Mientras os muestran siempre el camino! ¡Mientras deciden quién sigue vivo! ¡Ya es tarde para arrepentirse! ¡Ya es tarde para arrepentirse! ¡Debéis aceptarlo! ¡Sois los propietarios de una vida sin valor! ¡Suscríbete al canal!